Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo donde meditando, hoy un poquito que voy a preguntar, Tarot, encontré el siguiente tema, ¿hay verdad en su palabra? ¿puedo confiar en él, en ella? Es momento de pasar páginas, cerrar ciclo, vamos a hacer una lectura intensa, muy intuitiva también, tenés tres opciones para elegir, creo que es re importante escuchar la intuición, ser objetivo, con las acciones que tiene esa persona con nosotros y lo que nos dice, así que si no te cierran sus palabras, quizás sea el momento indicado de construir un nuevo camino, así que vamos a pedirle al universo que nos conteste, ¿hay verdad en su palabra? ¿puedo confiar en él o en ella? Tarot Interactivo, muy bien, opción número uno, Tarot Rider White, Rosa Cruz o la Estrellita Azul, opción número dos, Tarot Cabalístico o Nefertiti, opción número tres, tenemos acá el Tarot Oyosén, muchos caracoles de cristal, conecta con ese mensaje del Tarot que se adecuó a tu vida, la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más seguro, ¿sí? Vamos a empezar con la opción número uno, Estrellita Azul, dejamos las otras dos opciones a un costado, vamos a mezclar un poco las cartas, ¿hay verdad en su palabra? ¿puedo confiar en él o en ella? A ver universo, a ver universo, ese mensaje que hay, para la opción número uno, Tarot Rider White, opción número uno, es momento de pasar página, vamos un poquito también así, es momento de cerrar ciclo, uf, cómo están las cartas, los híos, vamos a cortar, vemos primero el fondo de lectura, bueno, sale la carta de la templanza, la carta por excelencia de lo que es la comunicación, de abrirse al diálogo, de buscar esa conexión, que claramente acá hace falta diálogo y conversación, podría ser, ¿sí? Ok, vamos a ver qué dicen las cartas, puedo confiar en su palabra, salzota de copas, rey de copas, el mundo, bien, siete de oros, la fuerza, es momento de pasar páginas, cerrar ciclo, bueno, mi primera impresión, al ver estas cartas, creo que estamos viviendo mucha inmadurez emocional, o inmadurez en la hora de encarar una relación afectiva, acá creo que se ven varias cosas, varias características, pero bueno, quiero más que nada ir al tema principal acá, es si se puede confiar en él o en ella, o si ya uno, por lo que intuye, o presiente, o ve, y bueno, en fin, es momento ya de abrirse a un nuevo camino y pasar páginas, ¿sí? Acá, muchas otras que me hablan sobre, bueno, alguien o muy joven o muy maduro, o que bueno, claramente no sabe quizás equilibrar una relación de pareja o darle quizás la importancia que se le tiene que dar, ¿sí? Creo que hay mucha influencia de terceros, quizás ese machismo que uno puede llegar a manejar, todavía hay gente muy machista en este mundo con ese grado de involución, que bueno, hay veces que quiere quedar bien con las amigas o con los amigos, y bueno, en fin, antes que quedar mal, te entierra, 10 metros bajo tierra, sin problema, si tiene que hablar mal por hablar, lo va a hacer, si tiene que, como que las apariencias son, digamos, lo primordial para esta persona, ¿sí? Se ve que, bueno, es muy probable que a muchos les pase que ni conozcan a su familia, que no conozcan a sus amigos, que, bueno, es como que mantiene una relación, pero no es una relación de compromiso, de pareja, de unión, de futuro, de construir algo donde, no sé, cuando realmente querés construir algo con alguien, la persona que tenés a tu lado o forma parte de tu vida y la presentás, la mostrás, bueno, eso claramente si sentís que hay cierto grado de abandono o una situación de que no sos, digamos, muy presente en la vida de esta persona o de su gente, claramente acá se ve la desconexión absoluta en cuanto, la última carta que había salido, que habíamos dicho que era la comunicación, también hablo sobre eso, sobre esa desconexión en la comunicación, acá, está guiado a eso, ¿sí? Sobre que, bueno, hay mucha diferencia, quizás hay mucha diferencia de edad, entonces haya situaciones con el vínculo relacionadas a eso, donde... Cabe destacar que salen copas muy importantes en esta lectura, donde se ve que, bueno, claramente hubo algún momento donde ambos estuvieron muy enamorados, pero se ve la falta del compromiso de la otra persona en cuanto a la lealtad o, bueno, en fin, en construir algo serio futuro, ¿sí? Como que, bueno, ya no ve ese futuro que en algún momento proyectó. O, en definitiva, la pregunta era, ¿hay verdad en su palabra? Y acá se ven situaciones donde quizás se tapen cosas, o se desprecia a la pareja, o se la ningune, o se la oculte, o se la emita, donde, bueno, hay salidas, donde claramente no se, digamos, pone a esta persona también sobre esta situación, donde no se la invita, no se el nada, no se oculta, hay ocultamiento. Salen tres espadas, es una carta de infidelidad, traición, tercero en discordia, situación donde rompen tu corazón, donde lo clavan, donde le, clavado por tres, tres espadas, donde una persona está defraudada, se ve eso, estar, decir, fue mucha lucha en vano, porque claramente todo lo que se intuyó era así. Sí, es un no en cuanto a la confianza, acá no se ven situaciones como para decir esta persona, podés confiar que esta persona es tu aliada, ¿sí? Acá claramente se ve que es una persona que está muy cerrada a sus vínculos, y no te dio el lugar que te merecías quizás siendo su pareja, ¿sí? Y si es momento de pasar página y ciclo, si vos intuís que no podés confiar en esta persona, ahora las cartas te están diciendo, esta persona está teniendo acciones muy así desinteresadas en el momento de pensar en pareja, piensa más en lo que es la soltería. Entonces, si esta persona es un vínculo afectivo tuyo, yo creo que es el mejor momento para pasar página y cerrar ciclo, donde es momento de no tener estas sensaciones de que están constantemente, no siendo leales con la palabra, ¿sí? Yo creo que esa desconexión de la comunicación tiene mucho que ver por una fachada que uno de las partes quiere mostrar, que no es la real. Entonces, bueno, claramente si estás viendo este video, si estás conectando conmigo, es porque lo intuís. Y la respuesta acá del universo es seguir adelante con la vida de uno, porque esto viene bastante ligero de compromiso. Así que bueno, opción número uno es el momento de pasar página, abrir un nuevo capítulo en tu vida e independientemente de lo que te pueda generar en cuanto a tristeza o, bueno, que extrañes a esta persona, es muy probable que esto sea como el indicador o el momento necesario que necesitas para salirte de esta situación, ¿sí? Hay veces que uno tiene que dejar que el universo trabaje para uno y, bueno, relajar un poco de no estar tan involucrado o involucrada a una situación que claramente el universo no bendice. Así que bueno, en fin, opción número uno. Esta es la data que tenemos al día de hoy. Vamos con la opción número dos. Opción número dos. Neferditi. Vamos a usar el tarot cabalístico. Opción número dos. Hay verdad en su palabra. ¿Puedo confiar en él o en ella? Es momento de pasar página y cerrar ciclo. Opción número dos. Vamos a ver primero el fondo de lectura. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Compartir el video a tus amigos o amigas para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Te invito también a que me sigas en mis redes sociales. Tienes Instagram, Supernova y un bajo tarot. Y en Facebook que le des me gusta a mi canal, Supernova Tarot. Así que te espero en mis otras redes también. Vamos a ver el fondo de lectura de la opción número dos. Muy bien. El siete de oros. Vamos a sacar las cartas. Opción número dos. ¿Puedes confiar en la palabra de tu persona especial? ¿Es momento de pasar páginas, cerrar ciclo? ¿Puedes confiar en su palabra? Bueno, opción número dos. Este es un claro sí. Acá se ve un amor de llama gemela, alma gemela. Donde se ve los inicios de una nueva oportunidad. Acá se ve una nueva oportunidad de amor, el inicio de una nueva relación romántica. No sé si estás preguntando por tu expareja, si va a volver o si ya volvió y por qué volvió. En fin, es una lectura muy relacionada a darse nueva oportunidad, nueva chance. Donde uno se expresa desde el profundo sentimiento de tener la fe ciega de que van a volver a conectar. Y van a claramente poder conectar con lo más profundo de las emociones que tiene cada uno por el otro. En esta lectura voy a hablar de los signos que más veo involucrados. Vemos los signos del elemento agua. Vemos Scorpio, Pisces. Vemos también a Tauro, Sagitario, Leo, Acuario. Estos son los signos que más veo en esta lectura. Acá también se muestra la acción de esta persona en cuanto a buscarte y a hacerte entender que te sigue eligiendo como su pareja. Se ve que han habido varias dificultades, varios temas relacionados quizás a inseguridades que tenían mutuamente. Pero en definitiva acá se ve como más allá de lo que haya pasado, sigue permaneciendo el sentimiento y la emoción. Y las ganas que haya una reconciliación. Así que en cuanto a las preguntas que le hicimos a Santa Rosa al principio, si hay verdad, en su palabra es un sí. Acá se ve que todo lo que te dijo realmente lo piensa y lo quiere así y te lo expresó porque es lo que quiere para su vida la energía de ahora. Se puede confiar es un sí y si es momento de pasar páginas, cerrar ciclo. Creo que es momento de abrir un nuevo camino con esta persona. Si es alguien que estás conociendo, es un no en cuanto a cerrar ciclo. Pero acá se ve una conexión muy emotiva, donde claramente a esta persona le falta, no sé, muy poquito como para decir, listo, nos casamos. Hay un compromiso serio donde se proyecta futuro y se ve una unión y una estabilidad. La verdad que para los que eligieron esta opción de Nefertiti, se ve cómo brillan ustedes como pareja, cómo pueden llegar a derribar cualquier obstáculo y seguir adelante independientemente del problema que hayan tenido. Que seguro que fue fuerte y que no lo bancarían con otra persona, pero ni de cerca, pero con esta persona es como decir, se siente la unión cósmica que hay entre ustedes, esa llama o alma gemela que se encontraron claramente en este plano, ¿sí? Así que opción número dos, bueno, hermosa lectura, me encantó. Ese es un mensaje que hay, y bueno, claramente hay que recibirlo. Si querés una lectura conmigo, tenés en la descripción del video mi WhatsApp, también aparece en pantalla, así que si querés consultar las metodologías de lectura que realizo o el curso de tarot que doy, que es súper actualizado, te invito a que me escribieras a mi WhatsApp. Muy bien, vamos con la opción número tres, caracol de cristal, vamos a usar tarot o yosen. Vamos a mezclar un poquito las cartas antes de empezar. Puedo confiar en él o en ella, hay verdad en su palabra, ya es momento de pasar página, cerrar ciclo. Muy bien, vamos a ver el fondo de lectura. Bueno, no sé, la carta de los condicionamientos, el arcano mayor, número 15, que es el arcano del diablo. Bueno, este deck es muy espiritual y bueno, claramente es un mensaje más relacionado quizás a lo profundo que puede llegar a ser el daño que se puedan hacer o la situación que no es de pareja o no construye. Bueno, sí, vamos a desplegar a ver qué nos quiere decir con esa carta el tarot. Llevo el pasado, el éxito, lo loco, proyecciones, vamos a pegar muchas cartitas. Un cambio. Vamos a agarrar por acá. Bueno, en definitiva, acá una de las dos partes está luchando por esto, no se dan por vencidos. Otra de las dos partes está pasando por depresión o una situación muy triste. Creo que pueden ser varias opciones, es muy probable que sea una expareja o alguien que tiene algo muy diferente a vos o que son muy diferentes quizás en el área económica o quizás en pensamiento o quizás haya mucha inmadurez. Madurez y madurez por otro lado, diferentes proyectos, pero acá se siguen tirando a la pileta el uno por el otro. Acá es muy probable que en este momento haya una desconexión importante, no sé si estás pasando por contacto cero o bueno, en fin, Atravesando una situación de gaslighting, claramente acá se ve que más allá de esta situación que generan cargas constantes y heridas que no cierran claramente, más allá de todo eso, acá no se perdió la fe de que lo de ustedes tenga éxito. ¿Cómo decir? Bueno, no importa, vamos a triunfar, mucha lucha interna. Hay una, o sea, acá se nota, son cartas de decir, estoy defraudada por tu actitud inmadura hacia mí. Creo que a una de las dos partes acá se le hirió y, o se hirió tanto que ya necesita cambio. Cambio de energía, cambio de situación, cambio de todo. Creo que si es un contacto cero, los que eligieron esta opción, están pasando por un contacto cero, es un contacto cero que se va a prolongar y que va a tener su duración. Porque hay mucho por sanar, por corregir, por avanzar, por extrañar, por notar lo que se desvaloró o se ningunió. Ningunió. Creo que, bueno, hay cosas que quizás estando en pareja uno ya tiene que no hacer. Como, por ejemplo, bueno, no hablar mal de la otra persona, con sus afectos o con quien fuese. En fin, son palabras que salen y canalizaciones que digo de las cartas que estoy viendo con sus significados. En definitiva, acá, si hay verdad en sus palabras, si se puede confiar en esta persona, creo que hay un problema de desconfianza acá, muy grande. Y creo que no. Creo que acá sí hubo quizás palabras que se dijeron que no fueron fiables o, bueno, que no fueron verdad. O se dijo cosas malas que quizás tampoco fueron verdad. Hay varias situaciones. Pero como dije al principio, acá, más allá de todo esto, que es una lucha muy fuerte en contra de, en fin, un gran karma acá que se está pagando. Así que si yo veo esta lectura, que quizás no es el momento de pasar páginas de cerrar ciclo para construir un nuevo camino, sino que es momento de sanar. Que si se está separado o alejado, que se aproveche del momento para sanar. Porque si, eso independiente de lo que uno piense o quiera con esta persona, ¿no? En definitiva, acá sale la carta de la relación cíclica, la relación que gira y gira y siempre es igual, siempre cumplen los mismos patrones, siempre... No hay una estabilidad. No hay algo que decís, bueno, pero... Acá es todo muy arriba. Siempre muy arriba. No hay esa tranquilidad, esa estabilidad o esa unión espiritual que uno tiene que tener con su pareja y esa sensación de que esa persona no es leal. Es como decir, escuchá tu intuición porque es escucharte a vos misma, a vos mismo y no te vas a fallar a vos mismo o a vos misma. Y que nada, que escuches tu intuición. Acá está súper claro en esta lectura. Y el momento de pasar página también, eso lo pone uno. Si uno ya no quiere más volver a estar en este círculo vicioso, en este bucle de relación, las proyecciones que puedes ya tener con esta persona, ya están desviadas, están tocadas. Creo que acá en esta lectura solo resta sanar. Bien, déjame en los comentarios qué opinaste sobre cada opción. Yo soy de elegir las tres opciones y sacar algo para mí. Cada uno puede hacer como quiera, escuchar las opciones, escuchar una. En definitiva, me encantaría que me dejen comentarios y me cuenten cómo les fue. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos muy prontito en otro video interactivo. Gracias por todos los mensajes de felicitaciones que me mandan por haber llegado a los 100.000 seguidores. Y bueno, en fin, mandales un beso enorme y un abrazo a todos y todas los que me han apoyado en este proyecto que tengo ya hace más de tres años. Así que bueno, les mando un besote enorme. Nos vemos pronto. Hasta luego.